El Pueblo El Pueblo Esta noche la gente te demostró con su cariño, con sus aplausos, que a pesar de la situación difícil que puedes estar atravesando, te quieren, te recuerdan y saben que vas a recuperarte y que vas a estar nuevamente con ellos como en los mejores tiempos. Sí, yo agradezco a la gente de todo lo posible que ha dejado la actuación de este año, así que espero que la gente no me olvide nunca, pues así Tomás, que yo vengo a Estados Unidos, vengo yo a ver. Esta es una gira pequeña que estamos haciendo, sé que todo el pueblo peruano de todos los Estados Unidos que vive acá, sé que van a apoyarla en esta recuperación de ella, estoy confiada en eso y agradezco a todos por el apoyo que tiene hacia mi madre. Como representante de la nueva jornada de la gente criolla de la música peruana, me corresponde también rendir mi tributo, mi homenaje, mi cariño y reconocimiento a esta grande de la música peruana como es Lucila Campos. Es por ello que tomé la iniciativa de iniciar esta gira con Zoila, su hija y juntos, estamos comenzando aquí, tenemos otros estados, esperamos tener la misma respuesta del público, necesito que vengan, que acudan al llamado para escuchar a Lucila que sigue cantando como los dioses. Ella sigue siendo nuestra boquita de caramelo, ella sigue siendo nuestra reina del saoco y del swing. con Lucila Campos. Feliz de que aquí, el día de la canción criolla, en Los Ángeles, Pollo Inca, hayamos sido recibidos con ese cariño para Lucila Campos. Que viva señores Lucila Campos. Es un esfuerzo que está haciendo Lucila de estar aquí en Estados Unidos, entonces espero que la respuesta sea masiva. Bueno, tantos años que están conmigo los chicos que ya se han puesto a que no se olviden nunca de mí, porque yo siempre estaré bajo las órdenes de dejar todos mis sueños, mis entradas, mi cariño, para que ellos sientan las personas que yo amo y quiero toda la vida. Así que espero que el público esté conmigo toda la semana y yo pueda seguir cantando con todos ustedes. Es lo único que yo quiero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a una vez te recuerdo Y a una vez te sueño Dormí en mi brazo Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Acariciando el tiempo Adiós Dormí en mi brazo Acariciando el tiempo No Gracias.